¿Sabe usted lo que son las fiestas de lavanda? Pues es un evento de suma importancia en Francia, principalmente en los pueblos que la producen. Las fiestas, que tienen lugar en verano en varias localidades francesas en honor a la lavanda, se celebran desde finales de junio hasta agosto. En ellas se pueden encontrar desfiles de carrozas con flores, actuaciones folclóricas, exhibiciones, visitas guiadas a campos de lavanda, talleres de aromas y sabores. Además, mercados artesanales con cursos de corte de lavanda a mano. Este evento, envuelto de color y aroma, se hace durante la época de producción. La ruta de la lavanda es uno de los mayores atractivos, pues los valles se tiñen de lila y violeta. Los campos, repletos de lavanda, se pueden recorrer a pie o en automóvil. Y es el escenario perfecto para ser fotografiado. La lavanda es muy usada en desinfectantes, perfumes e incluso se le atribuyen virtudes curativas. Para los lugareños y productores, significa el sostén económico para sus familias. Así que si en algún momento disfruta usted de unas vacaciones y visita Francia, tal vez se decida a ir a los festivales de lavanda. Yannori González, su mañana.